Tu santo, eres bienvenido Espíritu de Dios, ven y lléname de ti Eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo Hay ángeles en este lugar Hay ángeles que han descendido a este lugar Oh Padre puedo sentir tu presencia Señor Puedo sentirte Puedo sentirte en mi corazón Padre Yo te necesito en mi vida Señor Vamos a ir y la transforma en mi vida Padre Ya no quiero ser el mismo Yo te necesito Yo te necesito Vengo ante ti Rendido a tus pies He peleado la batalla Herido estoy Necesito de ti Ven y sáname Vamos a ir y alza tu voz y dile Sáname Señor Sáname Señor Sáname las heridas de mí Dios empieza a sanarte Pon tu mano aquí Te necesito Te necesito Ven y sáname Sáname las heridas de mí Pon tu mano aquí Te necesito Ven y sáname Ven y sáname Oh sí Señor Ven y sáname Padre Lléname de ti Espíritu Santo Vamos, 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 cántale esta noche Lléname de ti Espíritu Santo Te necesito Te necesito Ven y sáname Ven y sáname Te necesito Ven y sáname Ven y sáname Llegará tu vida Si no palabra de Dios Porque hay muchos corazones heridos A causa del engaño De la mentira A causa de la murmuración Tú que de repente te has ido de la iglesia A causa de las murmuraciones Y tu corazón no has alejado de Dios Dios quiere sanarte este día Deja que Él te transforme Deja que Él te limpie Vengo ante ti Rendido a tus pies He peleado la batalla Herido estoy Necesito de ti Necesito de ti Ven y sana este corazón Ven y sáname Ven y sana mi vida Dile Padre Vengo ante ti Vengo ante ti Rendido a tus pies He peleado la batalla Herido estoy Necesito de ti Ven y sáname Ay necesito de ti Ven y sáname Ven y sáname Ven y sáname Sí Espíritu Santo Sáname las heridas de mí Sáname Señor Pon tu mano aquí Yo te necesito Necesito Ven y sáname Sáname las heridas de mí Pon tu mano aquí Pon tu mano aquí Te necesito Ven y sáname Ven y sáname Ven y sáname Ven y sáname Vamos a decirle todos juntos Lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Te necesito, ven y sáname Ay, te necesito, ven y sáname Levanta tus manos y le lléname Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Díselo fuerte Lléname de ti Espíritu Santo Te necesito, ven y sáname Ay, te necesito Ven y sáname Oh, sí, Señor Oh, Padre, Tú eres mi sanador Yo soy tu libertador, te dice el Señor Yo soy quien te da libertad Yo soy quien da libertad al cautivo Si hoy estás enfermo de algo Pon tu mano ahí profetizando que te sana Dios Si te duele la cabeza, si tienes algún cáncer, algún tumor, algo Ahí empieza a ser libre Porque Él es el doctor de doctores Y dice el Señor Y dice el Señor, yo te sano Si tienes un dolor en los músculos, en la pierna Oh, todo tendón cobra vida El Señor dice, yo he venido a que tengas vida A que tengas vida y no mueras Así que ahora toda célula de tu ser Espíritu Santo Tienes que desesperarte Grítalo, grítalo fuerte Dile Lléname de ti Espíritu Santo Dile Yo te necesito Te necesito Te necesito para seguir viviendo Ven y sáname Yo te necesito Ven y sáname Ya no sabes que hacer Has dicho ya no sé que hacer Y Dios te dice, yo sé que hacer Yo sé, yo sé Ven a mis aguas Ven a mi presencia Oh, oh Oh, Espíritu Ven y sáname Yo te sanaré Hijo mío Yo te sanaré Yo soy quien te levantará Yo soy quien te levantará No temas No temas Dice el Señor No temas Déjame llenarte de mi misión Que fluya por tu ser Oh, Espíritu Oh, Espíritu Santo Lléname Oh, Espíritu Lléname de ti Espíritu Santo Y se lo fuerte Lléname de ti Espíritu Santo Te necesito Te necesito Ven y sáname Te necesito Ven y sáname Levante su mano Levante su mano Dios es grande Y Él es santo una palabra No sé si es para los que están aquí O para los que nos ven desde las redes Pero hoy el Señor dice Oh, quitarribababacum Darabacasha Oh, darababababazucarababandarabacum A causa de esa maldición Dice el Señor Todo fruto que tú das en el vientre muere A causa de esa maldición generacional Hechicería, brujería Sandería Pero el Señor ha venido a dar ruida Y hoy te doy una palabra de parte de Dios Que de este año no pasa Que vas a recibir tu milagro Porque dice el Señor Yo doy soplo de vida a ese vientre A ese útero Y todo, todo cobra vida ahora Y agradecerle al Señor Y el día en que lo tengas dirás Grandes cosas ha hecho Jehová Conmigo Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu de Dios En sangre Espíritu Santo